DEMOSTRATIVOS Vamos ahora con THESE 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 significa ESTOS y ESTAS También cosas que están cerca pero varias cosas más de una Vamos ahora con THAT Con THAT tenemos muchos significados pero en realidad estamos hablando de todo aquello que está lejos una cosa que está lejos de nosotros ESE, ESA, ESO AQUEL, AQUELLA, AQUELLO Y por último vamos a ver THOSE THOSE significa ESOS ESAS, AQUELLOS, AQUELLAS Son cosas, varias más de una, que están lejos de nosotros Entonces, estos dos singular y plural DES-IS son cosas que están cerca Y THAT y THOSE son cosas que están lejos Por ejemplo, vamos a ver THIS, y en este dibujo vemos una persona que tiene cerca de ella una pelota DES- THIS BOW Esta pelota THIS BOW Ahora la pelota está lejos de la persona Por tanto, vamos a decir THAT BOW esa pelota aquella pelota Bien, ahora tenemos dos pelotas, es decir, más de una cerca de la persona Por tanto, vamos a decir THESE BOW THESE BOW Estas pelotas Estas, las que tenemos cerca Y ahora tenemos pelotas pero están lejos de la persona están lejos de nosotros Por tanto, vamos a decir THOSE BOW THOSE BOW Esas, o aquellas, pelotas Bien, tenemos ahora una persona que está cerca de una caja Tiene una caja cerca de ella ¿Cómo diríamos esta caja en inglés? A ver si lo sabéis Efectivamente, sería DES- BOX Esta caja DES-BOX Bien, ahora tenemos varias cajas cerca de la persona, cerca de nosotros A ver, como diríamos ESTAS CAJAS En inglés Correcto THESE BOXES THESE BOXES THESE BOXES Estas cajas Bien, ahora tenemos a una caja que está alejada de la persona Está lejos Y, como diríamos ESA CAJA En inglés Pues, correcto THAT BOXES ESA CAJA AQUELLA CAJA ESA AQUELLA Esa, aquella Es lo mismo Tenemos ahora varias cajas lejos de la persona Lejos de nosotros ¿Cómo se dirían ESAS CAJAS O AQUELLAS CAJAS? Pues se diría, como sabéis THOSE BOXES Esas cajas Esas cajas O aquellas cajas Bien Para decir ESTA PELOTA Vamos a decir solo ESTA DES DES Y vamos a ver cómo se pronuncia Tenemos una D explicativa TH TH DES Y una I corta DES Corta Es una I tirando a E DES DES Vamos a ver ahora Como diríamos ESTAS PELOTAS Pero sin pelotas Vamos a decir solo ESTAS Bien Sería DES ¿Y cómo se pronuncia? Pues con la misma D Pero ahora tenemos una I larga Estos dos puntitos Quiere decir que la I es larga Y una S sonora Una S que suena DES 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 Vamos a ver ahora cómo se diría ESA Esa pelota Pero vamos a decir solo ESA Pues sí, sería THAT Y cómo pronunciamos Pues es entre A y E THAT Y por último Y por último vamos a ver cómo se diría ESAS Esas Pelotas Pero solo esas ¿Eh? Tendríamos THOSE Es en un diptongo OU 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 THOSE Y una S sonora THOSE THOSE Bien, y con esta pregunta Me despido de vosotros Hasta el próximo vídeo Was this class easy? This Y 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